qué onda chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a pacify un nuevo juego de miedo que nunca he jugado que nunca hemos traído al canal así que lo vamos a probar en este formato en formato de vídeo así que por favor no olviden reventar el botoncito del me gusta vale no olviden darle mucho amor para que yo siga trayendo este tipo de contenido no olviden suscribirse si son nuevos y activar la campanita vale así que no me enrollo más vamos a darle a pacify nunca lo he jugado es mi primera vez así que espero que lo disfruten que nos la pasemos súper chido y vamos a comenzar vale así que a ver déjenme ver cómo está esta onda déjenme ver las opciones en español español el idioma vale vamos a guardar los cambios y venga vamos a comenzar chicos ok este es el lugar de encontrar una forma de entrar en la casa ok vale pero aquí se está cayendo el cielo no literal se está cayendo el cielo con esto vale pues al parecer así comenzamos no estamos en medio de la nada con una fuerte lluvia y nuestro objetivo es entrar a la casa la puerta bloqueada requiere llave principal no hay nada por aquí vale vamos a echar un vistazo tenemos que encontrar la forma uy no no ibas a decir quien me apagó la luz pero fui yo fui yo está grande la casa eh se ve que está pero enorme me estuvieron recomendando mucho este juego y la verdad hasta apenas es que lo estoy probando ah miren aquí hay una entrada pero a ver al parecer tenemos que entrar por ahí pero primero voy a explorar bien a lo mejor hay otra entrada por acá miren aquí hay una puerta pero me la puerta bloqueada requiere llave pues ay dios ya me dio ya me dio miedo estar aquí ya mejor me voy a meter vale y estamos dentro les iba a decir ahí hay algo pero no cuál es el reloj solamente es el reloj aquí no hay nada es como si estuviera abandonada ah miren la llave llave del salón no sé de no sé qué es ese sonido ah miren podemos agarrar leña no sé para qué yo creo para no sé la chimenea puede ser pero aquí no hay absolutamente nada así es como esta casa al parecer está abandonada para la puerta está bloqueada está bloqueada requiere llave del sótano más leña todo esto está vacío aquí no podemos interactuar la puerta está bloqueada cerrado pues por aquí no hay nada tengo no sé no sé si es mi idea pero escucho es como si estuviera escuchando pasos no saben no sé si es mi idea o falta que sean mis pasos miren ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿una muñeca? sí miren es una muñeca ¿escuchan? es como si sí es como si alguien estuviera caminando ahí se escucha más claro ¿ah? ¿hola? ay dios acaban de cerrar una puerta acaban de cerrar una puerta ¿ah? se escuchan los pasitos se escuchan los pasitos pero creo que creo que provienen de allá arriba pero bueno antes de subir yo creo que lo primero que voy a hacer es investigar bien por aquí abajo porque no quiero subir no quiero subir me da miedo me da miedo yo creo que aquí estamos seguros porque aquí no he visto nada feo y sí miren todo todo está vacío todo está absolutamente vacío a ver vamos a movernos más rápido ya que puedo correr vamos a aprovechar y sí aquí bloqueado esto está no hay acceso para nada sí 100% vale vamos a subir voy a subir a ver aquí hay algo 15 de noviembre de 1889 intenté salvarla pero fracasé me estoy dando por vencido prometo traer de vuelta a Gretchen pero temo que la niña se haya perdido para siempre Gretchen voy a subir voy a subir voy a subir voy a subir quisiera saber qué son esos ese ruidito ¿sabes? quisiera saber ay wey qué feo ruido de puerta ay mierda ay qué es ese ruido wey a la madre a la vista 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso wey? ¿qué es eso? corre, corre, corre ¿qué carajos es eso? ¿es una niña? ¿es una niña? ¿o qué pedo? eh ¡Madre santa! ¡Madre santa! a la madre me acaba de sacar un pinche estoy asustado estoy asustado porque estoy grabando esto yo solo de noche pero al parecer al parecer es una niña ¿qué es eso? ¿qué es eso? son este son niños o bueno eh no sé qué es ese ruido pero suena horrible suena horrible suena horrible suena horrible suena horrible suena horrible vale voy a voy a subir ay carajo vale hola 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 eh me abrieron la puerta ¿vieron? hola hola ay dios mío no 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 hola aquí no hay bueno realmente no sé qué es lo que estamos buscando encontré una llave ¿no? que era la llave del salón miren aquí hay otra llave llave del dormitorio estamos encontrando como que diferentes llaves así que yo creo que nuestro objetivo ¿qué es ese sonido? ¿qué es eso? ay miércoles 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 no hay un botón para que ay no me apagues la luz no me apagues la luz eh ahí fui hola no se ve nada no sé por qué estoy susurrando tal vez porque tengo miedo ¿saben? están están por allá escucho las como risitas vale un reloj aquí no hay absolutamente miren que aquí ¿eso qué es? macho ah cerillas vale ah podemos prender yo creo que como candelabros o no bueno que no he visto vale creo que tengo que ay dios mío ¿qué es eso? ay dios no 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 creo que están por aquí eh la ay wey como se rían vamos deja de ah miren tengo otra muñeca ay muñeca ¿qué es eso? ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿no hay un botón donde yo me pueda agachar? ¿no me puedo esconder en ningún lado? aquí 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 hay no 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 todavía no entiendo te lo juro las muñecas marcadas se mueven a veces tal vez porque estamos metiendo almas en su interior no lo sé no leí que esto pudiera pasar tal vez solo esté viendo cosas guardamos la mayoría de ellas en el ático En el ático A ver, vamos a echar un vistazo por acá arriba Tengo la piel hasta chinita, ¿saben? Pero, miren, ¿ya vieron? Hay algo Hay algo que hace como ese ruido No sé qué es Es como Es como si fuera Como un No sé Es algo que está como volando, ¿sabes? Y luego Ay, miércoles ¿Por qué se ríen? La puerta está bloqueada Llave del ático No sé qué tengo que hacer No tengo ni idea qué tengo que hacer Simplemente voy a A ver si encuentro Tengo Tengo dos llaves, ¿no? Se supone que tengo dos llaves Déjenme ver si hay un botón Donde yo pueda ver Cómo Cómo entrar al menú de mis cosas O no sé Porque según yo ya encontré dos llaves Pero Me siguen cerrando Y abriendo las puertas Y miren Lo que me llama la atención Es que en toda esta casa Hay estas muñecas Estos muñecos feos Bien, aquí hay otra nota Después de las despedidas finales Transferíamos las almas al lugar en el que estaban antes La transferencia no siempre salía bien Los muertos no eran felices Y a veces La niña actuaba de forma muy extraña Si le dábamos su muñeca favorita Se recuperaba No sabíamos exactamente Cómo funcionaba todo esto Pero compramos muchas muñecas de esas Darle su muñeca favorita Vale, yo voy a Yo voy a seguir explorando Miren, y es que aquí hay más muñecas A ver, aquí hay otra nota Esta vez sucedió algo malo Nuestra hija reaccionó violentamente Y se levantó Empezó a tirar todo lo que había en la habitación Tenía una fuerza increíble Y el mal en sus ojos Mató a un cliente en medio del caos Gretchen le dio la muñeca Y eso la hizo volver en sí En algún momento de la noche Volvió a cambiar Y mató a Gretchen Cuando estaba intentando calmarla ¡Hala! ¡Ay, Dios! Creo que está aquí, ¿eh? Creo que... ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siento que apagando la luz No me va a hacer nada No quiero salir No, 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 no No quiero salir No quiero salir No quiero salir No quiero salir No, sí voy Sí voy a salir Sí voy a salir Sí voy a salir Vámonos, 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 vámonos La casa es enorme Y yo sigo sin averiguar Miren, hay más muñecas Ahí hay una llave, ¿no? No, no, no es llave Miren Aquí hay Aquí hay otra Ahí hay otra muñeca O sea, yo tengo una muñeca Pero Está cerrada Llave del sótano De las llaves que he encontrado Ah, miren Aquí hay más cerillas Pero ya tenemos Aquí hay otra nota Puede volverse en tu contra en un instante Así es como mató a mi esposa, Gretchen Darle la muñeca siempre había funcionado Tengo que seguir diciéndome a mí mismo Que ya no es ella Tal vez si le doy la muñeca Me... Se calme Puede ser Allá está, miren Allá está, allá está Está allá arriba Si le doy la muñeca Tal vez me deje en paz Siento que es mala idea Pero Voy a ir tras ella Ok Oye Aquí tengo tu muñeca Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Toma tu muñeca! ¡Toma tu muñeca! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Ya te di tu muñeca ¡Lárgate! Ya anda feliz ¡Hala madre! Yo me largo de aquí 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 Ok Al parecer Le gustan mucho las muñecas Y... Y con las muñecas se calma Eh... Está... Eh... Hay que buscar otra muñeca Debo de tener siempre Yo creo que muñecas Eh... Conmigo Ya te di tu muñeca ¿Vale? Ya te di tu muñeca No, 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 no No, no, no Por favor, no, por favor No, por favor Ya no va a estar Ya no va a estar ¡Ay, hija de tu madre! ¡Willy! Ya se fue Como que me tuvo miedo Me tuvo miedo Diosito santo ¿De dónde saco una muñeca? Necesito una muñeca ¿Cada cuándo se volverá loca? Es lo que no entiendo Eh... Ya se quedó ahí parada ¿Creen que si me acerco? A lo mejor y ya somos mejores amigos, ¿no? Porque como le di una muñeca ¡Hola! ¡Oye! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Oye! ¡Hola! ¿Hora? Oye Ándale La estamos jalando de las greñas ¡Ahí te quedas! No vuelvo a hacer eso 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 Me largo Me largo Me largo de esta casa Ahí nos vemos Nos vemos Me largo Me acabo de hacer del baño Me acabo de hacer del baño Sí, yo me largo de aquí ¿Dónde está la salida? Yo quiero la salida Ya no quiero estar aquí No puedo salir Del me gusta No olviden apoyarme ahí Si son nuevos Suscribirse Y activar la campanita Y vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Vale? Ahí déjenme saber en los comentarios Qué les parece Y denme su opinión Y pónganme en los comentarios Porfas Qué tengo que hacer En este juego ¿Ok? Los ando leyendo chicos Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima ¿Vale?